Los padres de Shakira, William Mebarak y Nidia Ripoll dejaron Barcelona a España. Cuando estás rodeado de buenos deseos, creo que cosas buenas pasan. Los papás de Shakira siempre ven que viajen a Miami en un avión medicalizado. Y no sé, como que con los años me he puesto más fuerte para algunas cosas. La mudanza de Shakira para empezar una nueva vida alejada del exfutbolista Gerard Piqué ha sido una de las grandes incógnitas de estos meses. Ya que el traslado se había estado aplazando. Una de las grandes dudas era si sus padres finalmente se desplazarían a Estados Unidos con ella. ¿En qué momento realizarían el viaje y en qué condiciones? Este misterio se ha resuelto. Pues, según indica Europa Press, los progenitores de la artista ya han abandonado España. Al igual que lo hizo ella junto a sus hijos el pasado 2 de abril. Así toda la familia empieza una nueva etapa alejada de las polémicas que les han rodeado desde junio de 2022, cuando la barranquillera anunció su separación. Hasta el momento se conocía que Shakira ya estaba en Miami con sus hijos. Sin embargo, no había información del traslado de William Mebarak y Nidia del Carmen Ripoll. Pero anoche tomaron un vuelo a Miami para poder estar con su hija en esta nueva etapa de su vida. La casa en la que ha vivido la cantante está muy concurrida estos días porque la mudanza está en marcha. Shakira está borrando por completo sus huellas en España. Sucedió un hecho captado en cámara por mi cámara en el portón de la famosa mansión, donde habían vivido Shakira y Piqué y sus hijos durante muchos años. Esta misma mañana hemos podido ver, además, como llegaba un equipo de sanitarios para llevarse algunas pertenencias de su padre, así como los primeros posibles arrendatarios de la casa, que ya está completamente vacía. Uno de los principales dilemas para el traslado de William, y el motivo fundamental por el que no había realizado el viaje junto, era su estado de salud. Pero esto se ha debido resolver, ya que una furgoneta de atención sanitaria acudió a la casa de Shakira en Barcelona, para recoger varias bombonas de oxígeno y aparatos sanitarios de la propiedad. Parece así que la mudanza del matrimonio es algo definitivo y que podría haber ocurrido ya. Tras varios meses de dudas y tras la negativa de Piqué para que sus hijos cruzaran el charco, al fin la colombiana ha conseguido su objetivo de reunir a toda la familia en su nueva casa de Miami Beach. La artista comienza una etapa mientras continúan recogiendo sus pertenencias de la casa catalana. La cantante ha estado siempre muy unida a su familia especialmente a sus padres, y este contratiempo en la salud ha sido un tema de preocupación para ella, Shakira ha estado pendiente de la evolución de su padre, y ha querido asegurarse de que reciba la mejor atención médica. Shakira demuestra una vez más su fortaleza y determinación para proteger a sus seres queridos. Además este esfuerzo de Shakira por preparar todo en Miami, demuestra su determinación para garantizar la estabilidad, y el bienestar de sus hijos y de sus padres en esta nueva etapa de sus vidas, no obstante la cantante ha demostrado su compromiso y amor por su familia. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y nos vemos en la próxima ocasión.